¡Aquí vamos entonces para amerizarles! ¡Para que se pasen un grato momento! Ya lo saben y lo saben bien, it's the beautiful game, no hay otro. Juegue Henry pero va solo Henry, buena barrida, pura pelota, eh. Juegue, 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 bien Santa. Hasta de dos o tres semanas. Más atrás Torres. Bruno tal vez se ve sorprendido, no puede, su reacción no, es tardía y le pega con el hombro y la desgusta en la puerta. A Félix Torres, alcanza a sacar esta, buen centro, ¡cabezazo! ¡Estamos de empate! Es que aquí lo importante, John, de ambos equipos, como juegan con línea de 3 sobre 3 de Fenshopper, a ir en busca de su marca, porque si no sobran demasiados para un solo centro. De aquel lado el ecuatoriano, más allá, Huguito Rodríguez, pegado a la banda Govea, obligan a ir hacia atrás, le dicen que vaya hasta atrás con Acevedo y le acabó. Igual, 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 el Empe, mira que el Empe ya está, ya está para técnico, Empe. No, es por lógica, ¿no? O sea, por acá, campeones de fútbol mexicano. Pero bien, bien en la jugada defensiva Jordan Silva. Otra falta más a favor de América, le volvieron a pegarme las marcas, todas, Caicinho, todas me las marcas. Y Solari va de Sillot. Dos equipos que andan tratando de enderezar la bruja. Montes Torres lo molestaba por ahí. Demate, cuidado, cuidado, uy, vamos a tener que reventar. Se pega bien Memo. La presión de Torro que ha sido de lo mejorcito de la América. Buenos centros, buenos centros, cuidado, gol. Y el cabezazo de Valdés también, ¿no? Se ha podido que mal defendido, ¿no? Un poco de todo, con un poco de todo. Ahí está el silbatazo del señor Santander. Le queda Lainez. Buen cabezazo también defensivo de Félix. La tiene Lozano. Torres va a tocar con Doria. Acaba y se la puede hacer crecer América y ya la tiene Torres. Y ahora Cervantes. Ochoa la levanta de esa manera. Va allá otra vez Félix Torres. Increíble, yo te creo. Pensé que eran más. Atrás Félix Torres de este lado. Govea si quiere. Cuidado acá. Todavía acá la oportunidad para Gorriarán. Que le mete toda la pierna, pero le pega Ochoa. Y contando. Avienta bien la lámina acá. Félix Torres, pelota para América. Atento Martín. Valdés. Otra vez Torres. Valdés al defensor. Y ahora Félix, cuidado acá. Veo una falta. Buen centro. Buen centro. Que está atento Salvador Reyes. Hay que tratar de despejar esa en dos tiempos. De primera intención. En dos tiempos. Pero como que ese es un tiempo. Contra el centro acá de Bruno por abajo de Mauro. Se complicó solito. Félix Torres parecía más accesible. Era el ataque. Entonces, utilizando a la gente de refresco. Ahora sí será por Cervantes, ¿no? No sé. No sé si. Gorriarán ha jugado todos los partidos esta temporada. Y a volver a empezar con Félix Torres. Que acá tiene a Govea si quiere. Pero no quiere, parece. Prefiere con Cortocasta. Bueno, prefiere con el pick. Le da el beneficio. La duda, acá hay otro golpe, me parece. El mudo toca hacia atrás. Otra patadita de Mauro. El charrúa, pero luego toca mal. Buscando a Carrillo. Bien Valdez para robar. Y luego Félix Torres viene atrás con Acevedo. Que tiene a Doria de aquel lado. Trabajo defensivo del América. Por la banda, cómo van dos Acevedo. Empieza peleando, ¿verdad? Un cabezazo de Félix Torres. Allá brinca sendejas. La jala Félix Torres. Ya acabó. Ya acabó. Y América gana. América gana. ¡Un cabezazo! Gracias por ver el video.